En esta presentación, echaremos un vistazo a la entrada del diario de gastos del impuesto sobre la nómina, centrándonos en la parte del empleador de los impuestos sobre la nómina. Para ello, tendremos una hoja de cálculo para los gastos del impuesto sobre la nómina. Usaremos números de una hoja de cálculo de tipo registro, pero tenga en cuenta que los impuestos sobre la nómina para la parte del empleador generalmente se consideran como una hoja de trabajo fuera del registro en que, en otras palabras, el registro nos dará esa información para obtener el ingreso neto del pago regular, y ese será ese tipo de hoja de trabajo que ayudará con la entrada del diario para registrar los impuestos sobre la nómina para la parte del empleado que debe, pero no los impuestos del empleador, o los impuestos del empleador, generalmente tendrá una hoja de trabajo separada donde calcularemos la parte del empleador, que será similar en algunos casos y diferente en otros. Así que echemos un vistazo al registro. Vamos a tener el pago normal, el pago total. Tenemos cuatro empleados aquí representados por estos cuatro totales. Estamos analizando el total de los empleados y vamos a registrar esta información como una suma neta, en lugar de cuatro entradas de diario diferentes para cada empleado. Luego tenemos lo que se sacó de OASDI, de los salarios de los empleados, el HA, Marecar, el Seguro Social, Marecar, el Impuesto Federal sobre la Renta, el Grupo, el Seguro, las Cuotas Sindicales, el 401, el Pago Neto K. Eso es lo que se anotó en la entrada del diario del empleado. Ahora estamos analizando la entrada del diario de impuestos del empleador, donde también tendremos, nuevamente, OASDI, nuestra parte del Seguro Social, que coincidirá con la parte del empleado. Y nótese que cuando digo la parte en la que estamos, vamos desde la perspectiva de que aquí somos el empleador. Así que nosotros somos el empleador. Esta es la parte del empleador, nuestra parte aquí, que coincidirá con la parte del empleado. Lo mismo para el HA y o el Marecar, esta va a ser la parte del empleador que se debe, que coincidirá con la parte del empleado. Así que esos dos, va a haber una parte de empleado y empleador. Tenga en cuenta que esto saldrá del cheque de pago, mientras que esta será la misma cantidad, pero no saldrá del cheque de pago, y saldrá de la cuenta corriente del empleador. Y luego tenemos FUTA y ZUTA. El FUTA va a ser un impuesto solo para empleadores. Así que esta cantidad no la vemos aquí arriba. Probablemente estemos menos familiarizados con él. No sale del salario neto. No lo vemos en nuestro recibo de sueldo. Cuando obtengamos los cálculos de nuestro salario neto, saldrá del lado del empleador. Y luego ZUTA diferirá de un estado a otro, pero están relacionados. Por lo general, tendrá una parte del empleador y puede tener una parte del empleado según el estado. Las leyes estatales pueden diferir de un estado a otro. Así que este es el que vamos a usar para crear nuestra entrada de diario aquí, si vamos a esta hoja de trabajo y comenzamos a construir nuestra entrada de diario basada en un balance de prueba, lo que va a suceder es que no vamos a pagar en efectivo. Nuestra primera pregunta, ¿se ve afectado el efectivo? Todavía no. Todavía no lo hemos pagado. Estamos incurriendo en este gasto mientras se procesa la nómina. Así que tendremos una cuenta por pagar, quiero decir una cuenta de gastos para los impuestos sobre la nómina a pagar, y el otro lado de ella serán los pasivos, lo que debemos. Así que vamos a deberle a OASDI, hola, prueba de comida, ZUTA, todavía no les hemos pagado. Porque no lo hemos hecho. Todavía no hemos llegado a pagarles. Por lo tanto, el efectivo no se ve afectado. Tenemos un pagar. Estamos incurriendo en un gasto. Así que aquí está el gasto. Esto va a ser un saldo deudor. Los gastos van a subir en la dirección del débito. Así que lo primero que podemos ver es ese gasto. Ahora, esto es sumar estos cuatro, llegaré a este total al final, y lo resumiremos de nuevo. Pero tenga en cuenta que será un gasto aquí, aumentando esta cantidad. También tenga en cuenta que este es el gasto del impuesto sobre la nómina, que será parte del proceso de nómina, pero es diferente del gasto de sueldos y salarios. Y este gasto de sueldos y salarios incluye los impuestos sobre la nómina que va a pagar el empleado. En otras palabras, este número que estamos calculando solo para los impuestos sobre la nómina es la parte del empleador de los impuestos sobre la nómina que no incluye la parte del empleado. Entonces vamos a poner un crédito por todo lo que vamos a deber. Esas serán cuentas de pasivo. Entonces tenemos la cuenta 215 que es el OASDI o Seguridad Social, que va a subir. Luego tenemos el Echa o Marecar para el cual vamos a aumentar la responsabilidad. Luego tenemos el Impuesto Federal de Desempleo FUTA, por el cual vamos a aumentar nuestra responsabilidad. Estos vienen directamente de nuestra hoja de trabajo aquí, para aumentar los pasivos, entonces vamos a tener el ZUTA, que aumentará para los pasivos. Vamos a echar un vistazo ahora al libro mayor, así que vamos a ver estos datos ahora publicados en el libro mayor. Así que aquí está nuestra entrada en el diario, y si miramos el geo, podemos ver un poco de detalle. Y es interesante ver algunos de los detalles de algunas de estas cuentas. Entonces, si miramos los gastos de nómina, vemos que el gasto de nómina comenzó en cero, y luego lo debitamos. Así que estamos tomando este débito aquí, 4007, 3348, y lo va a aumentar a ese saldo de 4007, 3348. Y luego tenemos el 215 que es OASDI, que estamos acreditando 3,031, 55. Aquí está el OASDI antes de esta entrada en el diario. Estaba en 3,031, 55. Lo estamos aumentando en 3001, 33, 55 en la dirección de crédito, al 6,063, 10. Tenga en cuenta que estos dos representamos la parte del empleado, la parte que no estamos incluidos aquí en esta entrada del diario, y luego la parte del empleador. Por lo tanto, debemos un total de los 6,063 después de la parte del empleado y el empleador. Pero aquí nos estamos enfocando en el cálculo del impuesto del empleador, o la entrada del diario del empleador. Luego tenemos el H, y, 708 mismas situaciones de marca. Así fue que en 708,99 lo aumentamos en 708,99 en el sentido del crédito, a 1004, 1798, por lo que estos dos representan, una vez más, la parte del empleado y la parte del empleador. Luego tenemos el FUTA, que va a ir de cero en la dirección del crédito en 125, 38 a 125, 38. Y finalmente, el ZUTA, que va a ir de cero en la dirección del crédito en 867, 56 a 858. 6,756. Así que esos van a ser nuestros componentes. Ahora, estos dos, por supuesto, solo tienen una parte de empleados, por lo que no vemos que esto se duplique como lo hacemos con los impuestos FICA. Estos dos solo tienen un componente, que es el lado del empleador. Entonces, si volvemos a nuestro equilibrio de prueba, podemos ver que estamos en equilibrio. Podemos ver que los débitos en números entre corchetes o positivos menos los créditos en números entre corchetes serán iguales a cero. Eso significa que los débitos son iguales a los créditos. El efecto de esta entrada en el diario, entonces, es este aumento en los gastos de impuestos sobre la nómina que pasaron de cero a 4,007, 3,348. Así que tenga en cuenta que será diferente a los gastos de sueldos y salarios aquí, que se registraron en la entrada de diario anterior. Y también tenga en cuenta que este 48,896, para la entrada del diario del empleado, el que no estamos haciendo aquí incluye los impuestos sobre la nómina del empleado. Entonces, si este no es el cheque neto, esto es, este es el cheque total, cuando miramos los impuestos sobre la nómina, entonces lo único que estará en el gasto del impuesto sobre la nómina será la parte del empleador que pagamos por los impuestos sobre la nómina. Así que eso es algo importante a tener en cuenta, comúnmente, comúnmente mezclado. Podemos ver aquí arriba que tenemos el OASDI, que va a incluir tanto la parte del empleado como la del empleador, que son pasivos que luego tendremos que pagar a la Reserva Federal en el futuro. Tenemos el FUTA y el ZUTA, que acaban de salir de esta entrada del diario. No son el doble de esa entrada en el diario porque solo provienen de la parte del empleador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!